Corazones del planeta, que la luz y la esperanza estén con vosotros. Desde aquí, Tequeréndaro, la ciudad luz, que hemos declarado como Capital Mundial de la Paz. Mi nombre es Araciel de Avilatiel, es mi nombre cósmico. Vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia y sobre la fuerza del amor, porque ambas columnas se alzan desde los más profundos abismos hasta lo infinito, lo inacabable. El amor unía a los pueblos, a los seres. Es una cadena maravillosa que está en todos los niveles. Una galaxia formada por millones de soles y sistemas planetarios, dirigida en su poder, desde el centro, donde está el gran anciano Padre-Madre, donde está la gran anciana de sabiduría, que los cristianos llamaban Sofía, y que en varias culturas le llaman Isis, Isoberta, Sibeles, Tonanzin. Es el mismo corazón femenino que abraza toda la creación. De ella nace, evoluciona y a ella retorna. Hablo de tres niveles de ser. Dios, la naturaleza y el hombre en su aspecto masculino y femenino. En la galaxia, predomina la ley del Padre-Madre. Y hay seis fuerzas que la dirigen. Entre galaxia y galaxia, hay un vacío, que es el firmamento. Más allá de ese firmamento que es el velo cósmico, está la ley del Uno, el Absoluto. Y que en la tradición hindú se le llama Eka, porque Eka es el Absoluto. Y nuestros pueblos solares de América usaban a dicho título como algo muy especial. Por eso, Toltecas, Olmecas, Zapotecas, porque Eka es todo. Y para los egipcios, Ka es la fuerza de Orión, donde reside el alma pájaro del faraón. Y luego tenemos nuestro sistema solar, que forma parte de nuestra galaxia. Y ahí tenemos el corazón. Porque si la galaxia es la cabeza, nuestro sol es el corazón, donde evoluciona nuestro sistema planetario. Y ahí encontramos a la fuerza crística entre los cristianos primitivos, son los doce salvadores. Son las doce tribos solares, más la treciada, el dragón de sabiduría de los nagamayas. Son las doce tribos solares, más la treciada, el dragón de sabiduría de los nagamayas. Partió de Isachilatlán, que era un gajo de tierra desde el polo norte hasta el polo sur, dividido en siete niveles. Y desde aquí los nagamayas, con su sabiduría, partieron a la India. De allí a Caldea, Mesopotamia, Egipto, Medio Oriente, Grecia y todo occidente. Así, la fuerza del amor de los nagamayas envolvió a la tierra en su civilización solar superior. Más abajo tenemos nuestro planeta. Si los soles están regidos por doce leyes, los planetas están regidos por veinticuatro leyes. Y en nuestro planeta encontramos la fuerza del Espíritu Santo, el principio femenino masculino creando nuestra tierra, regida por esa energía sublime solar y cósmica, abraza a toda la creación. Y ha generado cinco razas raíces. La quinta raza ya está feneciendo y comienza la sexta raza raíz a partir del dos mil doce y trece. Este es el inicio, veinticuatro de diciembre, doce del día, doce de la noche, se abre el sexto sol. La gran civilización solar nagamaya, que va a partir su punto espiritual desde México, sede de la sexta raza raíz, porque la séptima será Brasil. Y después de esta séptima raza, la tierra entrará en su ascenso dimensional hacia la cuarta dimensión. De manera que la ley del tres está en todas partes, padre, galaxia, hijo, sistema solar, Espíritu Santo, tierra. Las grandes civilizaciones siempre estuvieron dirigidas por la ley del tres. En el mundo católico encontramos esa triada, que no se ha explicado muy bien en esa línea. En la línea encontramos Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es la creación humana natural. Vishnu es la creación de los avataras, de los mensajeros, de los que descienden a los mundos por medio del amor y la conciencia para salvar almas. Y Shiva, el fuego, la creación ignia, los que alcanzan la inmortalidad a través de la cristificación y se integran con la fuerza del logo solar. Entonces, galaxia, sistema solar y tierra. Y encontramos Dios, el hombre y la naturaleza. Y encontramos que el cuerpo humano tiene esos mismos fundamentos. Cerebro, galaxia, corazón, sistema solar, planeta, el cuerpo, la energía. Entonces, en el ámbito humano, debe haber unificación con esas triadas. Como para los pitagóricos, las matemáticas, la música y la geometría eran ciencias sublimes. Entonces, evolucionemos hacia la luz, hacia lo sublime. Todo es luz y conciencia. En el cuerpo humano, el cerebro, el corazón y la parte genital unidos. En la parte genital, es eros, la energía creadora. En el corazón es filos, la sinceridad, el amante, amor divino. Y en el cerebro es ágape. La unificación de eros y filos forman ágape. Es por eso que a través del erotismo sagrado, mezclado con el amor crístico divino, se entrelazan como dos serpientes maravillosas y van hacia el cerebro. Y tenemos al ser humano completo. Si eros es el deseo y la fuerza creadora, salvaje, natural, filos es lo sublime en el plano humano. Eros es la unión de cuerpos, filos es la unión de almas, y ágape es la unión de espíritus. En el corazón encontramos la sinceridad. Dos cabezas forman un corazón. Dos columnas son la entrada al templo. El camino del corazón, el camino del ojo, deben estar unidos. Una mente intelectual fría, si no tiene corazón, si no está lo sublime, solo es un mundo de manipulación, de creación. Pero no está el corazón. Está la doctrina del ojo. Lo que vemos, lo que estudiamos, está la doctrina del corazón, el ser. Es el ser, lo emocional, el saber, lo mental. Unido con el hacer, la parte física. Los tres principios se unen desde el centro a través del nacer. Entonces, nacemos en la energía creadora, evolucionamos en el corazón, identificamos toda la creación a través del pensamiento. Si los dioses crean con el pensamiento, los ángeles con la palabra, los humanos con la energía sexual. Las tres creaciones, el monje que no tiene conocimiento, se vuelve fanático, ignorante. El científico que no tiene corazón, se vuelve frío y surge una ciencia que destruye, que inventa armas nucleares para que un gobierno tiránico se imponga. Es tiempo de abrazarnos, reconciliarnos. Desde Queréndaro o Querétaro, la ciudad de luz, invitamos a todos los corazones y pensamientos al perdón, la reconciliación, pero también la conciencia de ser. Porque la conciencia vive en tres niveles en el cuerpo humano. Cabeza, ¿quién soy? Corazón, ¿qué hago? Manos, ¿en dónde estoy? Quien vive con la conciencia vive el eterno ahora y no necesita ningún sistema militarista porque con el pensamiento sabe sus derechos, obligaciones y conoce las leyes y las aplica. Con el corazón respeta, honra a los antepasados, respeta a todas las tradiciones, a todas las culturas, ama a todos los pueblos y con las manos los palpa y manifiesta el arte. Los tres aspectos, los tres niveles, forman un solo Dios perfecto que está en cada ser humano porque el cuerpo humano es un templo divino al que no le debemos meter tabaco, alcohol, elementos nocivos porque la conciencia nos dicta que comer, que hablar. Y la voluntad contraria a la razón vive en cuatro niveles, en cuatro aspectos. Vive en la zona umbilical porque nuestra madre estuvo dispuesta a dar la vida a cambio de que naciéramos. Nos donó parte de su voluntad. Radica en el aspecto genital porque cuando viene el despertar sexual viene la degeneración o la regeneración de la carne y la vida que perdura. La voluntad vive en el tórax, en el corazón porque a través de un ideal somos capaces de abrir el pecho y hacer como Prometeo, sacar el corazón y decimos esto voy a hacer por mis semejantes porque son semejantes a mí. Y la voluntad también vive en la cabeza, en el entrecejo. Como dice el dicho, donde pongo el ojo pongo la bala porque el pensamiento civilizador de pueblos. Entonces, el amor une, abraza a los pueblos y la representación física, humana del amor es la mujer. el sagrado poder femenino, lo más sublime, la madre de los dioses. Honremos y veneremos a ese principio amoroso que abraza a todos los mundos porque Dios en su creación es femenino. y entonces la unificación de pueblos, de culturas es el nuevo despertar de la humanidad. Despertemos si toda relación sexual donde no hay amor es una relación animalesca, donde hay amor es una relación sublime. Dos cabezas forman un corazón y solo podemos vivir, solo podemos tomar con una, en una copa. Entonces, lo que hablo, lo que como, determina mi forma de ser. la evolución de todos los seres está basada en el principio del ego crático cósmico común. Es decir, lo que come y lo que es comido determina la evolución. el ser que nos come nos lleva a otro nivel de evolución o de involución. Al ser que nos comemos evoluciona a través de nuestro cuerpo. Entonces, comemos más vegetales y menos carne. Si para algunos la carne es buena, debe haber un equilibrio. Es mejor el equilibrio. Cuando comemos, llevamos a esos seres a que evolucionen a través de nosotros. Comer es un acto de amor. Platicar es acto de amor. Expresar el arte es amor sublime. Enseñar es amor. No estafemos y enseñemos. Demos el conocimiento porque a través de la cadena del amor el maestro, la maestra nos enseñó. Somos el ideal de nuestros padres. Ellos se reunieron una noche con amor. Hicieron la creación más maravillosa. Entonces, no degrademos a la creación de nuestros padres. porque ellos se sienten orgullosos si tenemos éxito. Ellos se avergüenzan si hacemos cosas malas. Ellos ríen si nosotros vivimos felices. Carguemos con amor a nuestros padres. Carguemos con amor al ser sublime, humano y divino. Si hablamos mal de una persona y no está presente, le apuñalamos por la espalda. Unimos ser, saber y hacer con el nacer. el mal y el bien es un concepto de pueblos e individuos distinto en cada nivel. Para unos hay cosas malas que para otros son buenas. El bien y el mal, la dualidad, sólo está entre el plano astral y el plano mental. El plano emocional y el plano del pensamiento más allá ya no hay ego. La rueda del sánsara está en esos niveles. Si nosotros dejamos de ser duales y unificamos las triadas y abrazamos a eros, a filos y ágape, creamos al Dios en la tierra. El cuerpo humano es el templo divino. Lo que le demos, lo que pensemos, lo que respiramos, termina su potencial. Si un ser humano es un 97% de hábitos y un 3% de conciencia, es cuestión de invertirlo. El mejor deportista usa un 15% de capacidad respiratoria. en la escuela de humanidad del sexto sol enseñamos a usar un 100% de capacidad pulmonar. Si por ahí un gran científico usó un 7%, debemos comenzar a usar un 100%. Dios está encarnado en una criatura humana y esa criatura humana no necesita ningún dogma. Las religiones son buenas según se ponen en práctica. Pero cada ser humano es un templo divino y tiene la posibilidad de encarnar a su Dios interior. Seguimos al Dios único y verdadero. Es el camino de la serpiente divina, como también el camino de los muchos dioses o el árbol del conocimiento. Ambos principios son uno solo. Politeísmo, monoteísmo, unidos por el amor. El Cristo vino a unir a todos los pueblos. El Cristo no es un individuo. El Cristo es la energía solar y hay individuos iniciados iniciadas que han encarnado al Cristo. El Chiristos es el que interpreta al oráculo del sol. Nuestro cuerpo es un oráculo solar. Unamos hemisferios cerebrales, unamos hechos y pensamientos, unamos al hombre y a la mujer, a la religión y a la ciencia a través de la magia y la filosofía. En el futuro ciencia y religión y magia van a formar una triada perfecta. Porque un científico cuando siente amor en su laboratorio hace creaciones de amor, no está pensando en matar. Si un político usa el amor desde su lugar está promoviendo cosas de amor, no egoísmos, no riquezas para sí mismos. Aquellos que petrifican a su ego en sí mismos son malos políticos, son científicos que hacen cosas para destruir. Unamos ciencia, magia y religión. Las religiones son joyas que están ingrastadas en un collar, el collar de iran aviv y que están en el cuello del creador. Las religiones son buenas si los que las practican demuestran con hechos porque un fanatismo sin ciencia sin hechos es destructivo la pasividad es buena cuando lleva conocimiento filosofía y amor. Cuando no, entonces es medio para que los iranos controlen a un pueblo, a un grupo social. Desde aquí de Querétaro la ciudad capital mundial de la paz a partir de ahora y desde luego en cada lugar declaremos como lugar de paz. Desde aquí mandamos ese amor de armonía, de paz, de buenos deseos. Vivamos en armonía con el vecino porque es semejante a nosotros. También siente si miramos detenidamente el rostro de nuestro semejante un buen rato va a comenzar a nacer la semilla del amor. El amor se explica de esta forma filosóficamente. Estamos dentro de un capullo luminoso. Ese capullo tiene capas. Yo les llamo cuerpos hiperbóricos. Cuando un capullo se une a otro capullo se tensionan se presionan en la presión hay una energía que fluye hacia abajo de un color rosa. Esos dos seres se acaban de enamorar. Cuando la energía fluye hacia arriba es de color ámbar. Esos dos seres acaban de despertar conciencia. La conciencia y al amor es resultado de la fusión de dos capullos luminosos. De manera que estamos dentro de un capullo, somos un capullo, la continuación de un óvulo. Pero dentro del capullo hay nades o hilos luminosos que yo les llamo el cuerpo protoplasmático original humano. Son hilos que unen a las distintas capas del capullo. Pero adentro hay mundos esferas. Le llamo el cuerpo lemuriano. De manera que el cuerpo protoplasmático o capullo luminoso, el cuerpo hiperbórico, es decir, pero el hilo, los hilos, es el cuerpo protoplasmático, más el capullo, es el cuerpo hiperbórico solar, más los chakras, mundos, dentro de ambas cosas, es el cuerpo lemuriano, padre, hijo y espíritu santo. Y de allá abajo, el anciano de los días, el cuerpo crístico, el cuerpo de inteligencia, el íntimo, el alma divina o cuerpo de conciencia, el alma humana o cuerpo de voluntad, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico, son desolamientos de esa divinidad que está y que es una triada y está en nosotros. Cada entidad humana es un Dios encarnado y se trata de que ese Dios despierte y ese Dios incluso puede llevarse su creación, su cuerpo físico a la eternidad y eso le llamamos la cristificación de los seres. Todo cristificado se lleva su cuerpo físico a otras dimensiones y a través de la eternidad se deslizará por los mundos. Cada estrella que veis en el cielo palpitar es un sistema planetario y allí viven seres humanos más o menos evolucionados que nosotros. No somos los sonos y cosas de la creación. La creación es infinita y eso es en los universos tridimensionales. Imaginaos en los universos multidimensionales mundos y más mundos capas y más capas. Entonces dentro del hombre está el ser y late está en un mar eterno ese mar los egipcios le llamaban nun el mar eterno y el íntimo o tun viaja en el arca de que pera en el mar de la eternidad. Para los egipcios ese mar estaba en occidente para los indostanes el praíso de indra estaba en américa es américa es el patalá es el pat de los egipcios es nuestra tierra sagrada de los nagamayas hablando de mayas pues son los serafines serapes serpiente hablando de chamanes son los querubines y los tronos como una triada luminosa entonces la sabiduría está en vuestro corazón que es el centro de irradiación de amor hacia el cerebro y la parte genital eros filos uniros forman ágape el agasajo santo el pan nuestro de cada día danos lo y perdona nuestros errores pero fulmina nuestros defectos porque los defectos separan a las naciones es el conjunto de defectos de egos de malas personalidades adquiridas a través de varias vidas físicas es tiempo ya de acabar con esa división es tiempo de la unificación universal desde aquí declaramos la paz mundial para todos los pueblos y vosotros desde cada lugar declaren su país su cultura su tierra su tribu su comunidad su templo su iglesia su mezquita su sinagoga declárela como centro universal de la paz y la conciencia social cósmica quien pretenda llegar al cielo con esos pecados no lo va a lograr porque se integrará a una desarmonía total un costal de manzanas sanas si le ponemos una manzana podrida se echan a perder las demás entonces lo que hablemos lo que comamos que sea manifestación de luz para mantener a la semilla de luz limpia se requiere llevar el control de tres lugares del cuerpo lo que hablo y como lo que hago con mis manos que mis manos no estén manchadas de sangre porque las manos son la balanza de anubis mi mano izquierda es para pedir no para robar mi mano derecha es para dar no para quedarme egoístamente con lo que debo compartir con mis hermanos y hermanas y mi parte genital y mi cuerpo deben estar también puros porque si voy a crear un ser humano mi espermatozo como hombre debe estar limpio mi óvulo como mujer debe estar limpio para que que nazca un ser humano cada vez más perfecto y la educación del estado y la educación de la casa y la educación del ser cósmico debe ser una sola porque porque la educación de casa fortifica y hace que la joya sea pura la educación del estado determina que las leyes sean elevadas y sublimes no tiránicas y la ecuación natural del ser índigo cósmico ya viene de por sí los padres deben de guiar al ser pequeño de acuerdo a su estado natural cósmico no imponerle solo dirigirlo con amor un árbol se endereza desde pequeño desde que es tierno porque se puede dirigir los tallos adecuadamente no se le cortan se le cortan lo que no ha evolucionado pero es para fortificarlo pero siempre es de acuerdo a lo que dicta el ser de la pareja no de su creencia sino lo que es a lo que dicta el ser pequeño ese es el amor es conciencia y armonía que el amor fluya en vuestra existencia en vuestra palabra y que sean hechos la fe no basta por sí misma la fe le enseñó Pablo Pedro y otros apóstoles pero Felipe nos enseña la fe con obras Timoteo nos habla de la fe sin obras llevemos a cabo la fe con obras el verdadero sacerdote monje no cubre su cuerpo con joyas no se encierra en una casa en un templo de lujo va con el pueblo calza como el pueblo pone en práctica lo que predica entonces el conocimiento divino no se compra ni se vende no somos mercaderes hemos venido a dar a dar con amor y con conciencia abracemos todos los principios en uno solo en lo personal para mí la única religión que existe es el amor y la verdad el amor es colectivo la verdad es individual lo que para mí es verdad para otros no la verdad es individual y ni Jesús ni el Buda dieron respuesta que es la verdad uno dio la media vuelta y se fue y otro se cayó otro cerró su boca la verdad es mi forma de ver a la Deidad a mis semejantes la verdad es mi forma de de mi verbo de mi palabra la verdad es lo que yo demuestro y con lo que hablo reafirmo mi verdad la verdad no se impone cada quien la encarna y el amor es el compartir la verdad el amor es colectivo la verdad es individual pero unidos forman originan a Dios visualizar en vuestro interior vuestros hechos del pasado nadie es culpable de lo que os acontece porque nosotros elegimos en nuestro estado emocional y mental lo que ahora somos no echemos la culpa a nadie vivimos la existencia que elegimos y si queremos tener una mejor existencia hagamos las cosas en armonía para beneficio de los demás y de nosotros si los demás se benefician después no beneficiamos a nosotros no primero nosotros y luego los demás eso es ego primero tengo que ver que mis semejantes coman estén sanos sepan hacer las cosas les voy a enseñar lo que sé en mi personalidad divina y humana y que cada uno haga lo mismo seamos el centro de la paz y del amor en movimiento humanidad del sexto sol está naciendo en toda la tierra parte del corazón individual del ser hacia todo el planeta hacia todos los mundos finalmente la protosíntesis terminó 45 mil años antes del diluvio la de autosíntesis comenzó en los 3.018 antes de Cristo pero la cosmosíntesis comienza a partir del 2012 la protosíntesis era un conocimiento natural cósmico implantado en la tierra la autosíntesis fue la época de los grandes colegios de Caldía en Egipto Egipto Grecia y de otros pueblos pero la cosmosíntesis es el conocimiento de todas las dimensiones de todos los sistemas planetarios que va a comenzar a emerger desde cada entidad humana desde cada ser ha terminado la época de las conglomeraciones de los tumultos inconscientes que no preguntan al que del sermón desde ahora en las iglesias la gente debe preguntar al que está dando el sermón porque ya no es aceptar lo que a mí me dicen debo de preguntar debo de tocar la puerta es tiempo de la claridad el conocimiento ya no más encerrado por allí en logias en iglesias el conocimiento es de todos por derecho cósmico a todos los seres les corresponde encontrarlo y tienen derecho porque todos los seres son universales cósmicos dios está en cada criatura humana en el cielo cerebro en la tierra el corazón en la pero en la tierra parte genital y cuerpo y en el corazón es todo lugar porque mi mano parte de mi corazón en mi cabeza parte de mi corazón a mi parte genital y luego gira gira formando un círculo entonces el corazón es el centro del cielo y la tierra en mi mano llevo el corazón quien quiere entrar a los templos de Shambhala tiene que llevar un gran corazón porque en sus puertas está grabado un corazón hace unos años me desperté en la madrugada y sentí una gran tensión y escuché una voz que dijo reunión en la tierra y me ordenaron ir a acostarme nuevamente relajé mi cuerpo sin dormirme salí de mi cuerpo y comencé a ver seres que salían desde varias partes del planeta llegamos aquí a am tan y ahí no no y no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.